Andaba en soledad como un perro realengo Tratando de llenar ese vacío desde que no te tengo Un día me querías al otro, no, te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y esa que te toca, dile que no le envidio Porque ya no me duele lo que quemaba, eres tibio Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueño, me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor Y viraste, pero se fue el barco Y tu foto la boté con todo y el marco Desde que lo hice, lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que se te hizo tarde, hace rato se fue el barco Y tu foto la boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Y pajarito, vuela, vete, vuela muy alto Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y pajarito, vuela, vete, vuela muy alto Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y viraste, pero se fue el barco Y tu foto la boté con todo y el marco Desde que lo hice, lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que se te hizo tarde, hace rato se fue el barco Y tu foto la boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto